Un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podríamos ampararnos y que por cómo se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera. Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad nosotros decidimos no meter ese ampar. Nosotros fuimos, enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y enteramos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho. Y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquitito donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmenso oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro. El de tres generaciones, no lo puedes hacer. ¿Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotros no nos amparamos. Nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar.